Libby, tenemos el guante del hacker Que se lo dejó pegado en la puerta porque le pusimos pegamento ¿Qué podríamos hacer con ese guante, chiqui? Mira, Libby, la mano del hacker ¡Guau, chiqui! Libby, 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 el hacker ¡Hola! Bienvenidos al capítulo número 12 del Hombre Misterioso Estamos muy preocupados Y muy tristes Porque el Hombre Misterioso se ha llevado a nuestro gato fígado Libby, el hacker, que está aquí, que está aquí ¡A tu puesto, tu puesto! ¡Cuál es la bola, la bola! ¡Rápido, Libby, tíralo, tíralo, tíralo! Libby, Libby, ahora el globo, el globo, el globo ¡Rápido, chiqui! ¡La rueda, la rueda! ¡Que es lo único que nos queda! ¡Bibby, he fallado, he fallado! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Libby! ¡Que me quedo pegado! ¡Venga, vente! ¡Vente! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ay, chiqui! ¡Que has dejado los zapatos ahí pegados! Libby, Libby, que se quedó pegado Libby, ya tengo la red ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Voy, voy! ¡La red, la red! ¡Guau! ¡Vamos, va, se va, se va! ¡Vamos, vamos! ¡A por él! Libby, ¿y ahora qué hacemos? Pues no lo sé, prefería no tener el botón ¿Cómo se va a llevar a nuestro gato? Chiqui, tenemos que solucionar esto lo antes posible Libby, tenemos el guante del hacklet Que se lo dejó pegado en la puerta Porque le pusimos pegamento ¿Qué podríamos hacer con ese guante, chiqui? ¡Mira, Libby, la mano del hacklet! ¡Guau, chiqui! ¡No gastes bromas, no gastes bromas! Y vamos a ver qué contiene este sobre Tenemos que intentar resolver esto cuanto antes Para recuperar a nuestro gato fíbaro A ver, vamos a abrir el sobre Y a ver qué nos ha dejado Por cierto, antes de abrir el sobre Si eres nuevo por aquí y aún no estás suscrito al canal ¡Suscríbete! Y así podrás ver todos los capítulos del hombre misterioso Y nos podrás ayudar a resolver esta misión ¡El hacker! ¡Quítate el guante, quítate el guante! Que es que este guante me da hasta miedo que lo tengas No quiero saber nada de este hacker Chiqui, vamos a abrir el sobre A ver si encontramos a Fígaro ¿Dónde estará? Libby, abre el sobre A ver ¿Qué es esto? Es una nota, chiqui, es una nota Nada es lo que parece En vuestro botón Está la primera pista Para recuperar a Fígaro ¡Buena suerte! ¡Chiqui, en el botón! ¿Dónde? ¿Habrá que mirar a través del espejo? Si yo miro a través del espejo ¿A quién veo esa mona? ¿Verdad? Estamos allí, mira, mira No es la escalera, pero... Chiqui, tendremos que quitar el botón de la pared A ver Libby, ahí ha caído algo ¡Uy, aquí el sobre! ¿Estará aquí la pista para recuperar a Fígaro? Libby, creo que sí Libby, el hacker ¿Hacker dónde? Te prometo que hace un momento estaba allí Chiqui, tú estás obsesionado Si no, yo lo hubiera visto Pues Libby, estaré obsesionado Yo creo que sí, chiqui Mira, aquí también tenemos otra cosa ¿Un rotulador? ¿Un rotulador? ¿Y para qué queremos un rotulador? Pues no sé Pero vamos a abrir este sobre Y vamos a descubrir ¿Qué contiene? Porque dice que aquí está la pista Para recuperar a Fígaro Chiqui, ¿qué pondrá en este sobre? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un tronco? ¿Un tronco? De este tronco salió Pinocho Colorea el bocadillo ¿Qué coloremos el bocadillo? ¿Con el rotulador ese? ¿Y qué tiene que ver Pinocho en todo esto? ¿Y para qué sirve colorear un bocadillo? ¿Y por qué el hacker se está quedando con nosotros? Esto no puede ser Libby, hay que colorearlo No sé, pero ¿para qué? A ver Uy Mira Libby Aquí hay algo Aquí hay algo Un mensaje secreto ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Se? ¿Se corta? ¿La? ¿Con qué se corta la madera? Libby, pues con un cerrucho ¿Con un cerrucho? Claro Libby, pues yo tengo un cerrucho en mi caja de herramientas Pues Chiqui, vamos a cogerlo Yo qué sé Chiqui, corre ¿Dónde tienes la caja de herramientas? Mira Otro sobre Otro sobre Vamos a abrirlo ahora mismo ¿Estará la siguiente pista? Mira Es Chepeto 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 ¿Y qué es lo que pone? Yo perdí a Pinocho Y me esforcé para encontrarlo Vosotros habéis perdido a Fícaro Yo os ayudaré Libby, tenemos que colorear de nuevo el bocadillo Pues vamos, corre, corre Pinta, píntalos rápido A ver Mira Hay otro mensaje Pepito Siempre Lo lleva Libby, Pepito Pepito Grillo ¿Qué es lo que lleva siempre Pepito Grillo? Pues Pepito Grillo lleva siempre Un sombrero Un paraguas ¿Y qué es lo que más lleva? ¿Un chaleco? ¿No? Pues no sé, chiqui Pero vamos a empezar por el paraguas Que los tenemos aquí al lado Venga, vamos, vamos A ver Aquí están los paraguas Mira En los paraguas Se reforgen los paraguas Claro, porque Pepito Grillo siempre lleva un paraguas ¿Qué contendrá? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo A ver qué contiene este sobre Libby, ¿y el guante? ¿Dónde está el guante? No sé, estaba aquí en la mesa A lo mejor tú lo has cogido y lo has puesto en otro lado Libby, ¿y si el hacker está aquí? Es imposible que esté aquí Eso es que tú has cogido el guante Y lo habrás puesto en otro lado Serán imaginaciones mías Bueno, chiqui Vamos a ver qué contiene el sobre de una vez por todas Porque nuestra misión es recuperar a Figaro Todo lo demás no me importa A ver ¡Mira! ¡Pepito Grillo! ¡Pepito Grillo! ¿Y qué pone? El hacker os devolvió el botón de plata Y a cambio Intentasteis atraparlo ¡Pepito Grillo es nuestra conciencia! Como en la peli de Pinocho Nos está diciendo Que el hacker nos devolvió el botón Y aún así nosotros insistimos en capturarlo Deberíamos haber parado, chiqui Y así nos hubiera llevado a Figaro Libby, no debimos hacerlo Libby, rápido ¡Colórealo! Vamos a colorearlo A ver qué nos dice Pepito Grillo ¿Dónde nacen los sueños? Libby, pero ¿dónde nacen los sueños? Pues los sueños nacen en nuestra imaginación O cuando dormimos Claro, cuando dormimos pues soñamos Habrá que ir al dormitorio, a la cama, donde dormimos Venga, pues vámonos Vamos Libby, ¿será en la cama donde nacen los sueños? Pues no lo sé, pero ahí es donde yo me duermo el sueño Y yo también Yo también me meto mucho ahí Wow, chiqui, vamos a abrir la puerta Vamos a mirar en la cama, no lo sé Busca, busca entre los cojines A ver No hay nada, chiqui ¿Seguro? No hay nada, chiqui, nada en absoluto Pues Libby, yo los sueños los tengo aquí Y yo también Aquí en la cama me tumbo Me duermo Y sueño Chiqui, yo sé lo que es ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Túmbate, túmbate Mira acá ¡No! En el techo En el techo nos ha dejado la siguiente pista Pues Libby, voy para arriba a cogerlo Cógerlo, cógerlo Ya lo tengo Libby, ya lo tengo Venga chiqui, vamos a abrirlo A ver, menos mal que me subí el rotulador Por si acaso hubiera que colorear de nuevo Mira ¡Helada madrina! ¡Helada madrina! Los sueños se hacen realidad Donde menos los esperas Libby, no tiene bocadillo Es verdad Libby, mira a ver por detrás No hay nada, no hay nada Pues pinta todo el dibujo A ver Píntalo todo, todo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pone? ¿Es? ¿Es de madera? Es de madera Y tiene Y tiene Cuatro patas Cuatro patas ¿Es de madera y tiene cuatro patas? ¡La mesa! O las sillas también Pues vámonos al salón Aunque yo en la mesa no vi nada Venga Libby, vamos al salón ¡Corre, corre! Seguro que está en el salón ¡Vamos, vamos! A ver Libby, ahí hay otro sobre No chiqui Este sobre yo creo que es el de antes A ver Sí, ¿lo ves? Es verdad Es una pista que ya hemos leído Entonces, ¿dónde está el sobre? Pues vamos a mirar debajo de la mesa y de la silla ¿Hay algo ahí, chiqui? Mira Libby, aquí está el sobre ¿Cuántos sobres nos va a dejar? ¿Cuántos? Si yo lo que quiero es recuperar a Figaro A ver, vamos a abrirlo Mira Este está cerrado Con pegamento y todo A ver ¿Qué será Libby? ¿Qué será? ¿Chiqui? ¿Pinocho? Es pinocho ¿Y ahí? Y otro papel Libby ¿Otro sobre? Es una carta, chiqui Es una carta ¿Una carta? A ver Es un mapa Es un mapa ¿Y a dónde tenemos que ir? Libby, normalmente nos marca el camino Pero esta vez no nos marca nada No hay camino Es verdad, chiqui No hay camino Entonces, ¿cómo sabemos a dónde tenemos que ir? Lo que sí, chiqui Siempre el camino ha empezado en el barco Pues pinta desde el barco ¿Ves a pintar por el barco? Mira, mira, mira Sí, sí, sí Sí, que nos lleva Mira, es un camino Sigue, sigue, sigue el camino ¿A dónde va? ¿A dónde va el camino? A las montañas A la playa ¿Por aquí? A la ballena No sé, a ver Los árboles A la jarabela A ver, ¿dónde sigue el camino? Al faro No, viene para acá Aquí Aquí, aquí, aquí Libby, al bosque Sí, chiqui, al bosque ¿Estará Fígaro en el bosque? Pobrecito Espero que no esté en peligro Vámonos corriendo, chiqui Vámonos corriendo Rápido, Libby Vámonos al bosque ¿Qué coge la llave? Vámonos la llave Vámonos 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 Pues como veis Ya estamos en el bosque Y chiqui Yo tengo un poco de miedo Porque ¿Y si el hacker está aquí? Libby Yo creo que está el hacker por aquí Noto como que alguien nos sigue Chiqui Pero aún así Tenemos que hacer lo que sea Todo por rescatar a Fígaro Tenemos que recuperar a nuestra mascota Pues Libby Vamos a avanzar A ver que nos encontramos por aquí Chiqui Pero vamos a ir con cuidado Porque yo realmente siento que alguien nos sigue Un conejo Un conejo Ay, ay, ay Un conejo Ay, qué susto Era ser un conejito Uff Qué susto Y me creía que era el hacker Libby Y era un conejo Fígaro 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 Libby, mira Ahí hay algo Chiqui Mira Es una flecha Eso es que el hacker está aquí Libby La flecha nos indica que vayamos para allá Pues vamos, vamos para allá Chiqui Libby Creo que no fue nada de buena idea Intentar capturar al hacker No, la verdad es que no Chiqui Creo que ahí Lo hicimos mal Porque lo que hemos hecho es enfadarlo Es verdad Libby Y ahora ¿Dónde estará nuestro gato? Pues eso quisiera yo saber Estará aquí Ojalá que esté aquí Dale a like Si crees que vamos a recuperar a Fígaro Y que va a estar aquí en el bosque Ojalá que esté Fígaro Fígaro Vamos Chiqui Que está aquí Fígaro Ay, ¿dónde estará? Mira Chiqui Ahí hay algo Vamos, corre Fígaro Fígaro Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es eso Libby? Un poco café ¿Qué significa? ¿Qué significará? Un signo de exclamación ¿Será que busquemos algo por aquí? Pues no lo sé ¿Qué significará esto? Mira a ver si tiene algo escrito por detrás No, no tiene nada Estaba aquí pegado en el árbol No sé Chiqui Vamos a seguir investigando Libby Mira Mira Libby, mira Fígaro Está aquí Fígaro No Chiqui Aquí no está Fígaro Está vacío ¿Qué? ¿Para qué nos deja esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos deja un transportín de animales? Chiqui Dentro hay algo ¿Una carta? A ver, vamos a abrirlo A ver A ver Sí Chiqui Es una carta Libby ¿Qué pondrá? Pues no sé Vamos a leerla Rápido, rápido Libby Ábrelo ¿Estaremos ya más cerca de Fígaro? Espero que sí Esperemos que sí Chiqui A ver, vamos a verlo Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!